El otro día me fui a un establecimiento al que acudo desde hace algunos años. Me acerco a la barra y me ponen mi guisquito con mis almendritas, como toda la vida. Se me acerca una señorita y me dice, es Vanislava. Le digo, perdón, es Vanislava. Y digo, pero qué cojones es esto, el bar de toda la vida o el consulado de Rumanía. En este bar las señoritas siempre se dirigieron a mí en español. Y es que el tema de la inmigración yo lo tengo muy claro. Entiendo que la gente pase hambre y tenga que buscarse la vida, pero también entiendo que en España no cabe un puto emigrante más. ¿Y por qué? ¿Por falta de espacio? No. ¿Por falta de solidaridad? No. Es que a mí el tema de la inmigración me toca los cojones. Mirad, tengo yo unos amigos colocados en la derecha que mucho hablar, pero luego se rajan, son unos maricones. Y hablando de rajar, el tema de la inmigración hay que cogerlo por los cuernos. Usted, ven aquí. ¿Usted es español? No señor. No señor, a tu puto país. ¿Tú? ¿Eres español? Sí señor. ¿De dónde? De Cataluña. Maricón. Eso no es el español. Eso es el sospechoso. ¡A la puta calle! Y con todos los inmigrantes vamos a hacer una cosa. Los vamos a meter en una habitación sellada. Y amablemente, naturalmente, amablemente, les vamos a invitar a que se vayan. ¡Oh! ¿Qué dices que no? Pues entonces... ¡Abrimos el grifo! España no se va a romper. ¡España ya se ha roto! Pero tranquilos, tranquilos, que la vamos a pegar. ¡A hostias! Mangutas, banda de mangutas.